¡Alejandra Guzmán! Pero ¿quién podría imaginarse que esta talentosa cantante, hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, pudo haber tenido otro destino en la música y quizá en vez de escucharla cantando, cuidado con el corazón, o hacer el amor con otro, la hubiéramos visto en lugar de Ilse, Ivonne o Mimi, formando parte del famoso trío pop de los ochentas. ¡Flands! Sí, así como lo oyen. Alejandra Guzmán pudo haber iniciado su carrera cantando temas como No Controles, Me He Enamorado de un Fan o Bazar, pues después de haber estudiado ballet a los 10 años de edad, comenzó a sentirse atraída por la música, lo que la llevaba a colocarse frente a un espejo y con un desodorante en la mano que simulaba ser un micrófono, interpretaba las canciones del momento. Desde entonces, la naciente artista de la familia tenía bien puestas sus metas, pues quería ser cantante como su padre. ¡Dicen que soy un desastre total! ¡Que soy madre! Pero tras ocurrir la muerte de su hermana Viridiana en un accidente automovilístico, su madre Silvia Pinal le negó todo acceso al medio artístico ante el temor de que sufriera una situación similar que pudiera poner en riesgo su vida. Fue por este motivo que a principios de los 80's, Silvia Pinal negó a Alejandra Guzmán el permiso para formar parte del trío musical Flans, cuya creadora, Mildred Piyafáñe, ya la había invitado formalmente para ser una de sus tres integrantes. La negativa de su madre significó para Alejandra Guzmán no solo perder la oportunidad de estar en un gran proyecto musical que se convertiría en un fenómeno de los 80's. También fue uno de los primeros conflictos madre e hija que tuvieron Silvia Pinal y Alejandra Guzmán. De cualquier forma, la carrera musical de Alejandra Guzmán ha sido todo un éxito hasta nuestros días, pero imaginemos cómo habría sido verla bailando las rítmicas coreografías y cantando junto a cualquiera de sus dos compañeras aquellos temas que nos hacían recordar toda una época. Insólito, pero verdadero. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.